Cuando se nos planteó este asunto, tanto a Marcela Rodríguez, que es una compositora de ópera, y a mí, que soy escritor, no somos ninguno de los dos cineastas, ni hacemos documentales ni películas, quisimos, en primer lugar, ir al espacio, salir de nuestros gabinetes de trabajo y ver qué era lo que estaba ocurriendo. Los dos sospechábamos que lo que nos estaban contando, la historia que nos estaban contando de Ciudad Juárez, era falsa, estaba armada de una manera determinada, tanto por el gobierno, como por la prensa, como por los artistas, por los documentalistas, etc. Entonces nosotros queríamos ir en persona y poder descubrir qué cosa era lo que estaba sucediendo allí. Y efectivamente, estamos contentos de haber ido, digo, contentos, tristes, porque lo que vimos fue terrible, pero contentos de esta decisión, porque lo que encontramos fue una cosa distinta a cómo está, de alguna manera, codificado el problema de Juárez, tanto entre los buenos y los malos, etc., quien sea, no da una visión, creo yo, de los detalles de una sociedad sumamente particular, horrendamente particular. Entonces, quisimos hacer lo que no deberíamos de hacer, que es un poco lo que siempre yo me planteo en mis libros. ¿Qué cosa es lo que habría que hacer en este momento en literatura? Ah, mira, escribir sobre tal cosa, a la gente le interesa leer tal cosa, ah, perfecto, muy bien, voy a hacer algo que es lo opuesto, o sea, lo que no se debe hacer. Porque supuestamente, ¿qué es lo que no se debería hacer en Ciudad Juárez? Un musical, ¿no? Suena como un chiste negro. Sí, suena como un chiste. De humor negro, ¿no? Decir, ¿cómo se te ocurre ir a Ciudad Juárez a hacer un musical? Así, la gente bailando, cantando, ¿no? Es una cosa... Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que no se debería hacer? Eso, eso hay que hacer. Entonces, tomamos un texto, que también eso fue muy interesante, y también para Marcela. Marcela Rodríguez, que es la compositora, ¿no? Para ella tiene un grave problema con su trabajo de composición de música contemporánea, es que cada vez más se aleja, siente ella, bueno, o si es cierto, que la música contemporánea se aleja más de la realidad social, ¿no? Entonces, era como decir, bueno, ¿cómo yo puedo componer, seguir haciendo algo contemporáneo, aplicándolo a una realidad en concreto? Pero ninguno de los dos queríamos caer en un proselitismo concreto. Entonces, escogimos un texto mío que aparentemente no tiene absolutamente nada que ver con Juárez. Es un texto sobre un entomólogo aparentemente japonés que ni siquiera existe. Que se come a sí mismo. Una historia totalmente fuera de esta realidad, ¿no? Y no nos arrepentimos actualmente porque decimos, si es que yo hubiera hecho un texto sobre Juárez, no hubiera sido tan punch, ¿no? No hubiera sido tan fuerte, ¿no? Entonces, fue aplicar este texto que aparentemente no tiene nada que ver con esta realidad, aplicarla a esa realidad. Y también, otro de los retos fue lograr que con chicos, que son las víctimas, en realidad la película es un homenaje a toda una generación de jóvenes que está destruida, ¿no? Que a la cual le quitaron el futuro, a la cual le quitaron cualquier opción, ¿no? Porque son o las víctimas o los victimarios que al final vienen siendo lo mismo, ¿no? Porque allí en el coro están, hay también chicos sicarios. Hay una parte que por montaje nosotros grabamos en la cárcel de niños asesinos y, bueno, las muchachas que cantan vemos que son las potenciales víctimas, ¿no? Porque incluso hay una parte donde están las mujeres que están, las niñas, ¿no? que están perdidas, ¿no? Después cotejamos, ¿no? Si te acuerdas de una película y vemos que son las mismas. O sea, entonces son como el espacio, escogimos el cordón de la sociedad más endeble, ¿no? Donde supuestamente es la población que si muere o vive, pues son como lo que dice perversamente el presidente de México que dice que son los daños colaterales, ¿no? Y entonces llegamos a un lugar donde nos dimos cuenta de una cosa fundamental que tú debes saber o la gente que está ahí debe saber que es mentira, que este es un estado fuera de control, que la violencia se ha exacerbado, que van a tratar de combatirla, etc. No, es un gran negocio. Está todo armado, está todo perfecto. O sea, es una sociedad perfecta. O sea, nada está fuera de control, nada está que sea excedido, sino que así como está funcionando en medio de este horror, es lo que hace posible que muchas personas saquen ganancias. ¡Suscríbete al canal!